¿Cómo interactuaba con extraños? ¿Cómo interactuaba con extraños? ¿Cómo interactuaba con extraños? Si lo que quieres simplemente jugar, si lo que quieres son fotos, si lo que quieres conocer la información de dónde está mi casa, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay una cosa muy importante que tenemos que saber sobre los riesgos de contactos. Uno es que cuando nosotros interactuamos con otras personas en Internet necesitamos estar atentos a cosas como que nos pidan información, por ejemplo, de dónde vivimos, con quién vivimos. Puede que no nos pidan necesariamente el número de la cuenta bancaria, pero nos pueden pedir cosas como cuál es tu colegio. O el hecho de que empiecen a pedirnos fotos y fotos cada vez más insinuantes puede ser el primer paso de un fenómeno que se llama la sextorsión, que es otro de los fenómenos que ha crecido enormemente en los últimos años. En nuestro país hay diferentes maneras de reportar. Hay plataformas como Te Protejo, que es un portal web que nos sirve para hacer esto. Está la línea 141 del ICBF y pues todo lo que tiene que ver con policía, infancia, adolescencia y fiscalía. Ese tipo de ayudas son muy importantes. Nosotros necesitamos volvernos casi, casi que nativos digitales como son los niños ahora y nosotros necesitamos formarnos en acompañar. Como si tu papá y tu mamá, por ejemplo, no conocen cómo se reporta, cuáles son estos riesgos de los que estamos hablando. Por ejemplo, Fernanda, fíjate que pocas papás me contestan que tienen una plataforma como Family Link porque dice controles parentales, Lina. ¿Eso qué es? Eso yo lo conozco. ¿Tus papás sabrían que son controles parentales? No necesariamente y no es porque no quieran protegerlos. Es porque tenemos una tarea y esta es nuestra segunda herramienta de aprender a entender cómo funciona esto y cómo los acompaña. Y la tercera, que creo que es fundamental, digamos, a la hora de tener este riesgo de contactos, es algo de lo que ya hablamos y es este pensamiento crítico. Entonces nos tenemos que empezar a entrenar todos en nuestra cabecita, adultos y adolescentes, en cómo miramos estas conversaciones con las otras personas. Entonces yo puedo entregarme y dar toda la información o puedo cautelosamente entablar conversaciones porque no se trata de no conversar. Gracias.